Un video publicado por el usuario Jeremy Corbel el 8 de abril del 2021 muestra un objeto volador no identificado que grabó en julio del 2019 un video de visión nocturna captado por un destructor de la Armada de Estados Unidos en la que aparecen objetos voladores misteriosos cerca de los buques de guerra. La portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró Puedo confirmar que las fotos y los videos a los que se hace referencia fueron tomados por personal de la Marina. Como hemos dicho antes, para mantener la seguridad de las operaciones y para evitar revelar información que puede ser útil para los adversarios potenciales. Nos lo confirman y a la vez no, pues no explican lo que son esos objetos en forma triangular o a quién le pertenecen. Las imágenes ahí están y son reales. Como siempre, todo queda a tu criterio. Pero dime en los comentarios, ¿crees que sean naves del ejército estadounidense o provienen de algún otro lugar? ¿Será que es para ocultar algo más grande o solo es nabo armamento militar? Tú tienes la última opinión. Tal vez deberías observar el cielo esta noche. Y bueno, si el video te gustó, compártelo con un amigo. Eso me ayudaría bastante. Si así tú lo decides. Y bueno, nos vemos en la próxima.